Y en entretenimiento, edición especial llegará a Laflin, Nevada el 19 de octubre. Se dio a conocer la primera escultura de César Chávez en Las Vegas, que fue ubicada en la sede de Chicanos por la Causa. La obra de arte rinde homenaje y celebra el legado de César Chávez y es obra del maestro escultor Guillermo Salazar González, originario de Poanas, Durango. Chicanos por la Causa fue seleccionado para albergar la escultura en reconocimiento a su destacado trabajo para la comunidad hispana.